y bueno pues me encuentro ya no voy a decir la luz la luz me tiene del umbral lo voy a poner por aquí por aquí así así me parezca un fantasma por la noche no veo nada no veo nada entre que todavía es de noche bueno ya está está amaneciendo por ahí y la luz del foco para que para que me veáis estoy ahora mismo ciego pues bueno ahora mismo estoy en mitad de de la campiña hemos dejado lo que es la sierra hemos dejado lo que es el bosque de ribera el entorno del río y nos venimos aquí a invitar la campiña para fotografiar a una vez que bueno qué hace tiempo que voy detrás de ella estos son los abejarucos no por desgracia cada vez por donde la zona donde yo vivo por donde yo me muevo pues cada vez se ven menos hay menos parejitas y bueno nos hemos tenido que desplazar aquí en mitad de la campiña aquí hemos localizado algunas parejas y bueno vamos a ver si hoy podemos tener suerte y fotografiarla fotografiar a una parejita bueno pues que he estado siguiendo ahí un poquito y bueno voy cargado voy con el high y voy a poner el high al ser esto la campiña pues no vamos a ver si a ver si en donde yo lo ponga a ver si porque vamos a crear eso un volumen nuevo y a ver si si los abejarucos pues lo toleran y y bueno no recelas no espero que no con que voy para allá porque todavía me queda un voy andando me queda un poquillo y voy a montar hay venga bueno pues ya está amaneciendo yo estoy aquí en el high colocado dentro como veis ya están las primeras luces del día y como he dicho antes pues bueno he puesto el high aquí hemos creado un volumen nuevo y bueno espero que bueno que los si está esta parejita aquí de abejarucos porque estoy enfrente de lo que es el nido y aparte aparte del nido pues como he dicho antes llevaba unos días observándolo y puse yo pues lo que es un posadero que bueno pues por lo que he visto pues ya se posan ya se posan ahí porque ya he visto indicios ya de de que si no son los abejarucos será otra ave no que que se pose ahí porque ya he visto lo que son lo que son las cagadas no de de del ave entonces pues bueno ya lo que queda es esperar esperar a ver si tenemos suerte y y lo podemos fotografiar es lo que toca la espera bueno pues ya llevo un buen rato aquí controlando lo que es el nido este y el posadero y la verdad pues bueno pues que hasta ahora no he tenido suerte si es verdad que lo oigo por aquí alrededor pero bueno se ve que bueno este nido lo ha abandonado un momento un momento que se ha parado ahí si es que ya está parado no una vez erupada percos bueno pues ahí se acababa de parar la con una tarabilla que la he podido fotografiar y bueno pues como iba diciendo yo venía buscando lo que es el tema de abejarucos y bueno pues hasta ahora como digo lo estoy escuchando lo estoy oyendo por aquí alrededor pero el nido este que estoy controlando y el posadero pues como que ahí no no se paran no se paran en compensación pues bueno estamos viendo otras más pequeñas por ejemplo esta la tarabilla esta que acabo de fotografiar también ha estado por aquí una alondra lo que pasa que no la he podido fotografiar porque bueno estaba ahí detrás de estaba muy cerca no detrás de la vegetación también pues un escribano también por aquí ya ven más pequeñas la bandera en fin no digamos para no irnos con la con las manos vacías no de otra manera voy a continuar y como siempre pues a la espera de la de que bueno pues de que si podemos fotografiar más aves ya sea pues bueno la que venimos buscando como otras aves pequeñas pues es hora de el cafrito aunque esto nunca pues puede faltar en esta mañanita fresca venía yo en manga corta este muro ufff he pasado he pasado un poquillo de frío ahora vamos a tomar el café calentito a ver si nos calentamos acabo de pasar un tracto y si es verdad que se ha parado porque es que estoy local al lado de la carretera en si es verdad que estoy pegado a un talud no porque los abejarucos donde hacen sus nidos pues son en taludes no en taludes bueno pues en río y también pues al lado de carreteras no como en este caso no 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 bueno pues después de más de cinco horas ya llevo más de cinco horas ahí dentro del jay controlando esto y ya he decidido de salir porque visto lo visto pues parece ser que que este nido pues lo tienen abandonado o por lo que sea lo han dejado. Si es verdad que he estado de atrás, he estado observando desde la distancia y si es verdad pues que veía aquí un movimiento, el tema de si veía aquí una parejita de abejarucos. Incluso pues le puse este posadero que tengo aquí abajo y aparte de observarlo a la distancia, pues bueno, de vez en cuando me iba acercando y como se ve aquí en este posadero, pues hay indicios de que me indican pues que la han utilizado. De hecho, pues aquí abajo se ve lo que son los excrementos. Ahora que hayan sido abejarucos, haya sido otro ave, pues bueno, ya no lo sé. Por lo que sea, pues este nido la han abandonado y si es verdad que durante toda la mañana lo estoy escuchando, estoy escuchando pues lo que es abejarucos y sobre todo por aquí, por el tema este aquí de atrás tengo un arroyo y si es verdad que lo veo, que lo he escuchado a la distancia y lo he estado observando a la distancia. Incluso esta mañana se han posado aquí en unos cables que pasan por aquí y bueno, pero creía que iban a bajar o algo, pero nada, se ve que bueno, que vienen por esta zona a cazar, en fin, ¿no? Y pues tendrán el nido en otro lado. El plan que vamos a seguir, pues va a ser seguir intentando fotografiar a los abejarucos. De hecho, pues tengo otros nidos controlando por aquí más para abajo. Si es verdad que están un poquito más expuestos, expuestos en el sentido de yo a la hora de poner el high, ¿no? Porque como dije esta mañana, pues vamos a crear un volumen nuevo, ¿no? Y bueno, pues espero que el día que vaya, seguiré controlando y seguiré observándolo y el día que me decida hacer la sesión o hacer fotografía, vamos, intentar hacer fotografía a los abejarucos, pues que no resellen del high. Esos nidos que están aquí al lado de la carretera, por aquí pasan una carretera, ¿no? Y aquí en los taludes, ¿no? Es en donde ellos suelen, bueno, hacer estos nidos, ¿no? En fin, en compensación, como he dicho, pues hemos visto otras aves, ¿no? Hemos estado fotografiando una tarebita, alondra, bueno, más bien no era una alondra, una cobujada. También aquí, como he dicho antes, aquí en las toscablas que pasan por aquí, hay unos postres a la luz, suelen venir muchos en Nícalo, aquí se suele parar ahí, están un ratito observando, se va, viene y en fin, también, pues bueno, hemos estado entretenidos durante esta mañana. Bueno, pues vamos con el plan B y me dirijo al lugar donde, bueno, pues he visto un par de parejitas, por lo menos un par de parejitas, que están ahí criando porque estamos en periodo de incubación. Las crías, pues normalmente, bueno, en el mes de mayo ponen la puesta, ¿no? Y en el mes de junio es cuando, pues nacen las crías, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, me dirijo al sitio donde tienen los nidos, y la verdad que es un lugar, en fin, ¿no? Donde menos te lo esperas, pues ahí se ponen los abejarucos a criar, que normalmente son entaludas, ¿no? De tierra, ¿no? Pero están, ahora lo veréis, están al lado de la carretera, ¿no? Y en un sitio, pues que la verdad que no tengo luego, sí, digamos, para poner el high para, en fin, no, para esconderme, ¿no? Entonces, lo más seguro, pues que no me lleve high, sino solamente la raya de camuflaje y, pues, me pondré en un sitio y que haga, digamos, el menos, que crea el menos volumen posible, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, voy para allá, tengo que ser muy rápido, por supuesto, hoy no tengo pensado hacer fotos, pero aquí llevo la cámara, siempre con el teleobjetivo, en estos casos siempre, cuando salimos, siempre hay que llevar la cámara, ¿no? Porque nunca se sabe qué es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, pues aquí atrás llevo una rama, porque ahora le voy a poner unos posaderos y le voy a poner estas ramitas, ¿no? Y unos posaderos y lo voy a dejar ahí, ¿no? Lo voy a dejar ahí durante un tiempo para que ellos se acostumbren y, bueno, a ver si, bueno, pues si utilizan estos posaderos que yo les voy a poner para luego cuando vaya a hacer las fotos, ¿no? A ver si, a ver si esta vez, pues tenemos suerte. Con que, como digo, ahora hay que hacer muy rápido, con que vamos para allá. Madre mía, los mosquitos que me comen. Bueno, pues ya estoy en el sitio. De hecho, ya lo estoy escuchando y, bueno, ahí, por ahí atrás, por ahí atrás, están los cables, en estos cables de la luz, de los postes. Ahí están, ahí tengo, ahí estoy viendo pues a un par de ellos posados, ¿no? Y como veis, bueno, aquí traigo la ramita, ¿no? Y no me quiero parar mucho, ¿no? Pero, pero, es que en donde menos, como he dicho antes, en donde menos te lo esperas, encuentras, ¿no? Que están criando, bueno, pues a ver, ¿no? Aquí atrás, aquí atrás tengo un cortijo y aquí atrás, no sé si se ve, ahí tengo otro. Entonces, pues, bueno, el tema es que, a ver si me puedo poner por aquí, al lado de esta tubería, porque aquí en este talud, en este, esto es un arroyo, ¿no? Y en ese talud están criando y suelen, pues, bueno, ahí tienen, ahí tienen los niños y suelen, bueno, suelen no, que ahí es donde se van a parar. Es perdonar si, si la cámara se mueve o se dalea esto, pero es que voy con una mano, con la cámara, con la otra, la otra, entonces, pues, bueno, voy a ver si, si pongo algunos palitrocas por aquí, algunos posaderos. Bueno, pues ya he puesto, he puesto unos posaderos, aquí, ahí hay un nido y más para allá, más para allá tengo otro. Mi plan, mi plan es, pues, ponerme aquí en la tubería esta y desde ahí, pues, controlar la tubería esta o, en fin, ¿no? Lo mismo hasta me meto dentro. Y ponerme, escucha, aquí tengo otro, aquí no he puesto. Y ponerme, echarme la red de camuflaje en lo alto. Estoy viendo aquí otro agujero, aquí, y voy a ver si, si le pongo también algo. Bueno, pues ya los tengo y lo que voy a hacer es que me voy ya, porque no quiero, no quiero molestarlos más. Están en, ahora mismo están en periodo de incubación y, y bueno, ahí hemos dejado los posaderos, a ver si iremos pasando de vez en cuando y observando en la distancia, a ver si, pues bueno, si lo utilizan y ya pues vendremos para, ya nos vendremos como, como la otra vez, tempranito, de noche, y nos camuflaremos por ahí para, para hacer fotos. Ahora estoy viendo que van por allí. Que voy a hacer, me voy a quedar un ratillo aquí, eh, desde la distancia y, bueno, no he traído los prismáticos, pero lo voy a observar con el, a ver si hay algún comportamiento raro. Lo voy a observar con, con el teleobjetivo. De hecho, allí lo estoy viendo. Pienso que están, vamos, deben estar acostumbrados, sobre todo, al tema de, bueno, pues de ver personas y de ver vehículos, ya que, como habéis visto, los nidos están a la entrada de ahí, a la entrada de, de un cortijo. Tengo un, hay un cortijo aquí a, a mi izquierda y otro a mi derecha, ¿no? Entonces, creo que ellos están acostumbrados a lo que es ver vehículos y maquinaria, agrícola, e incluso personas. Entonces, yo creo que, digamos, ahora el, 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 digamos, el impacto que yo he causado ahí, acercándome a los nidos, no creo yo que haya sido muy, digamos, muy estresante para, para ello. Pienso, ¿no? Por eso ahora me voy a quedar aquí, un poquito, aunque me coman los mosquitos, madre mía, hasta que no siguen los trigos, esto está lleno de mosquitos. Eh, y lo voy a observar, lo voy a observar un poquito a ver el comportamiento, a ver. Buenos días, son las seis y cuarto de la mañana. Como veis, por ahí está amaneciendo. Y, bueno, pues estoy en mitad de la campiña. Y en donde me encuentro ahora mismo, pues aquí voy a montar el high. Tengo una ruina aquí enfrente mía, aquí no sé si se verán por ahí atrás, no, creo que no, que no se ve. Tengo una ruina ahí enfrente mía y ahí hay un árbol seco donde se suelen parar, pues, por aquí hay cernícalos, también he estado observando milanos negros y, bueno, y más a veces pequeñas. Vamos a echar un ratito aquí esta mañana y a ver cómo se da la cosa. Voy a montar el high y ahora os contaré más cosillas. Son las 7 menos 20 de la mañana. Y aquí al lado, como veis, aquí, aquí al lado, tengo la R7. Preparad con el 400 F56. El 400 fijo de canon. Vamos a esperar acontecimientos, como he dicho antes. Tengo una ruina aquí al lado, un árbol seco aquí al lado que, bueno, en los días que he pasado por aquí y he estado observando, se suelen posar aves y, bueno, a ver si tenemos una poquita más suerte. ¿Por qué estoy hoy aquí? Estoy en mitad del campo, aquí cerca de, bueno, de unos matorrales que hay. Aquí hoy está un campo de trigo que ya la... ya lo han secado. Ya está el trigo recogido. Y, bueno, ¿por qué estoy, como digo, por qué estoy aquí? Pues simplemente, pues bueno, estaba con el tema del abejaruco y, bueno, pues por circunstancias, digamos, personales, pues al final no he podido hacer, digamos, o no puedo porque ya, digamos, es demasiado tarde. Estamos ya primero de julio. La época de cría de los abejarucos, pues si no han terminado, que la mayoría han terminado, está para terminar. Y, bueno, si es verdad que lo estás viendo, hay movimiento. Los nidos donde yo he estado controlando y puse posadero y eso, pues ahí ya se ve, pues que habrán terminado la cría, en fin, ¿no? Y no hay mucho movimiento, ¿no? No el que a mí me gustaría que hubiese, ¿no? Para fotografiarlo, ¿no? Para disfrutar de ello. Sí lo tengo, vamos, la otra tarde estuve y sí lo estuve viendo un poco, ¿no? Donde, cerca de los nidos, pero claro, donde se suelen posar y pasar un rato y cazar, bajan, suben, pues en unos cables de la luz que pasan y, bueno, pues ahí la fotografía, pues como que ese posadero, el posadero de un cable de la luz, como que no es muy bonito. Entonces, pues bueno, estaba insistiendo a ver si podía conseguir alguna imagen buena y, bueno, pues sintiéndolo mucho, pues no he podido conseguir las fotografías que yo quería de la pajarucos. Ya os digo que, bueno, pues ya se me ha hecho demasiado tarde, por circunstancias personales que, bueno, no vamos tampoco a explicarlas, ¿no? De todas maneras, pues ya esperaremos el año que viene, abril, mayo, sobre todo en abril, entre abril y mayo, cuando vienen estas aves aquí para, bueno, para ya ir escogiendo su territorio, ¿no? Y formando, ya se forman las parejas y eso, ¿no? Entonces el año que viene, pues ya estaremos a ver si podemos estar un poquito más atentos, ¿no? Y podemos fotografiarlos con esta, con la R7. En ausencia de abejaruco y eso, pues he decidido venirme aquí a otra localización que tenía esta concretamente y, bueno, pues a ver si tenemos suerte. Aquí sí, sí, es verdad que he estado viendo unos días, pues que se suelen posar aves, suelen venirse en Nícalo de un cortijo de por aquí enfrente, ¿no? Y distintas aves, ¿no? En fin, ¿no? Aves más pequeñas, también he visto Milano, ¿no? Acercándose por aquí, por la ruina, en fin, ¿no? Y a ver si tenemos suerte ahora durante la mañana y podemos fotografiar y podemos grabar alguna de estas aves, ¿no? Más grandes o más pequeñas y así quitarnos más sabor de boca, ¿no? Que se me ha quedado al no poder fotografiar y disfrutar de las aves haruco. Ahora cuando ya tengamos más luz y eso, ya os cuento a ver cómo tengo yo configurada la cámara y ya os digo cómo va la nueva, la R7. Aquí estoy observando en la distancia y un poco ahí tenemos tempranito. Ahí tenemos mochuelos pendientes y la verdad es que es precioso. Pues ahí antes hemos visto en la ruina un mochuelo y ahora aquí en el árbol tengo un alcaudón común. Así es como suena la ráfaga de la R7. 15 fotos por segundo. Bueno, una de las características que tiene esta cámara, esta nueva Canon R7, pues es, en lo referente al modo disparo, es que viene una opción del modo de ráfaga en RAW. Esto, pues, a mí me ha encantado. Yo lo he probado, lo estoy probando y podemos conseguir fotografías realmente que, bueno, antes, digamos, con mi antigua 7D no podría conseguir. Este modo de ráfaga en RAW, pues lo tenemos aquí, que yo lo tengo activado. Aquí tengo el modo de ráfaga activado. Tengo disparo, ahí lo vemos, disparo en serie, en alta velocidad. Y, bueno, la característica principal de este modo es que podemos conseguir fotografías. Si yo le doy aquí, aquí vemos que nos sale una barra y si disparo, si aprieto el botón de disparo a la mitad ya me está grabando. Ya, digamos, es como si me estuviera tomando ya fotografías, ¿no? Podemos conseguir fotografías, pues, como esta. Antes teníamos nuestro amigo Alcaudón, aquí en el posadero. Aquí vemos que hay una línea que me indica cuándo he disparado yo, o sea, cuándo he apretado yo el botón. Justamente que ya, pues, ya el Alcaudón se nos sale del encuadre. Este es un ave, que es un ave pequeña y, pues, bueno, a la hora de tomar el vuelo, de echar el vuelo, pues, esto es una acción que sucede muy rápido. Y gracias, pues, al modo de este disparo en ráfaga, en RAW, pues, podemos conseguir fotografías como esta. Podemos darle para atrás. para adelante. Aquí tenemos. Entonces, con este nuevo modo que nos tiene la cámara, la R7, ya veis. Podemos conseguir fotografías tan espectaculares, fotografías ya de acción en el momento que alza el vuelo, esta vez, que esos son, pues, nada, esos son milésimas, milésimas de segundo. Mientras tanto, aquí estamos a la espera y, pues, bueno, os voy a mostrar cómo tengo yo configurada la cámara, en la cámara, la Canon R7, para fotografía de ave, fotografía de acción, en este caso. Ya hemos visto el modo ese de ráfaga, en RAW, que viene perfecto, además que es una maravilla. y, bueno, pues, cómo tengo yo configurada la cámara. Aquí tenemos, en esta cámara, pues, nos tenemos lo que es el botón Q, el botón que tenía o que tiene la 7D, un botón físico. Aquí, por supuesto, como tenemos la pantalla táctil, pues, el botón Q lo tenemos aquí en una esquina. Y ya, pues, aquí nos salen los distintos, bueno, distintos parámetros que podemos configurar en la cámara, ¿no? Por supuesto, pues, bueno, el modo AF yo lo tengo. Aquí tenemos varias zonas, ¿no? Un punto puntual con los sensores expandidos, ¿no? Una zona 1, una zona 2, en fin, distintas zonas que nos va a coger el, digamos, nuestro encuadre, ¿no? Yo tengo la zona completa, la área AF completa la tengo activada, ¿no? El modo, tenemos el one shot y el servo. Por supuesto, el servo, ¿no? Como esta cámara trae doble tarjeta, yo estoy disparando la tarjeta con la tarjeta número 1. La tarjeta número 2 la tengo reservada para el vídeo. Por supuesto, el modo de avance, el modo de obturación en alta velocidad, 15 fotos por segundo. Y el modo de medición, pues, lo tengo como siempre. Yo me he acostumbrado a medir así en la medición puntual. Aunque la ventaja que tenemos con estas cámaras es que el visor electrónico, lo que estamos viendo en el... Lo que estamos viendo en el visor es la fotografía que vamos a ver ya directamente, ¿no? No es como los visores reflex, ¿no? Ya lo que vemos en el visor es la fotografía que se va a tomar, ¿no? Con estas cámaras, pues, bueno, pues, ya tenemos la ventaja que estamos viendo ya la foto terminada. ¿Cómo va a quedar, no? De todas maneras, yo con rafles siempre he medido en puntual y aquí lo tengo puesto en puntual. Luego aquí tenemos el balance, tenemos balance blanco. Bueno, yo lo tengo siempre, balance blanco. Yo siempre suelo trabajar con un balance blanco entre 5500, 6100, ¿no? Y, por supuesto, pues, bueno, los sistemas de enfoque, ¿no? Tengo, pues, sujeto a detectar, pues, lo tengo en animales, ¿no? Aquí tenemos personas, animales y vehículos, ¿no? Y yo lo tengo, pues, por supuesto, en animales. Esto viene un ave y enseguida capta, le coge la cabeza, coge el cuerpo, detecta el ave y la verdad que es una maravilla porque lo tenemos a foco. Una cosilla de... Que, bueno, pues, que estoy aquí, no sé si, 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 no sé si seguir, como he dicho antes, con el tema del visor. Nosotros estamos viendo la fotografía ya terminada en el visor, ¿no? Pero esta Canon, la R7, esta viene con un modo en el visor que podemos... Aquí, asistente, asistente de visión, ¿no? Yo lo tengo en off. Esto quiere decir que, digamos, así es como viene de fábrica la cámara, ¿no? Con el visor en off. Es como he dicho antes. Nosotros estamos ya viendo la foto terminar en el visor de la cámara. Pero si lo pongo en on, el visor, esto se convierte como si fuese en un visor de una cámara reflex, en un visor óptico. Entonces, ya lo que estamos viendo en el visor no nos podemos fijar, ¿no? Porque no va a ser la foto que nos va a salir. Aparte, ya cuando lo activamos aquí, tenemos... Ya nos advierte que, bueno, pues, la vista natural, en el visor o pantalla durante la toma, la apariencia varía con respecto a las tomas, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta más el sistema este. O sea, yo quizá estoy ahí, digamos, en duda. No sé si dejar el visor electrónico conforme viene de fábrica o activarlo de esta manera, en modo on. Porque, no sé, al activarlo también tenemos como mayor rango dinámico, ¿no? Es que es muy parecido a un visor óptico. La verdad, y creo, pienso que nos puede cansar menos, ¿no? Yo estoy notando que... Porque voy probando, voy probando con... De una manera, el visor de una manera y de la otra. Y estoy notando que con el visor activado, en modo on, no el electrónico, sino el modo on, parece que se me cansa menos, digamos, la vista. Yo estoy acostumbrado a las reflexes y a mirar por el visor. Aunque aquí, pues, tenemos la pantalla, que esto también es una de las ventajas de estas cámaras ya, de esta generación nueva de cámaras, con la pantalla articulada, que esto, pues, la verdad que es una maravilla. Esto sí, es verdad que yo lo he echado de menos muchas veces en las reflex, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a hacer, por ejemplo, fotografía macro, y nos tiramos al suelo, fotografía la flora... Sí, es verdad que echaba yo de menos una pantalla articular, ¿no? Porque ya tenías la cámara al suelo y, por supuesto, pues, tú al suelo para poder enfocar, poder... En fin, ¿no? Y con la pantalla articular, pues, esto ya, digamos que ya no facilita más el trabajo. Entonces, como digo, ahí estoy entre una manera del visor u otra, no sé. Otra cosita de... Pues, bueno, de esta cámara, de la R7, es que... Ya he leído por ahí y ya se comenta, en fin, ¿no? Bueno, y he leído... No se comenta, sino... Bueno, se comenta y he leído, pues, que... Esta cámara no van a sacar... Bueno, ponía de momento... De momento un grip, una empuñadura para esta cámara. Y la verdad, porque... Bueno, según Canon, las razones que dan es que la cámara, pues, no le hace falta... No le hace falta empuñadura, ¿no? Pero la verdad que... Que para fotografía de acción, y más contra el objetivo de esto, Que tiene el anillo... Que podemos, para girar la cámara y hacer fotografía en vertical... Pues... La verdad que al tener una empuñadura, nos viene muy bien, ¿no? Y... La cámara, pues... Se siente como más... Los que tenemos las manos grandes, en fin, ¿no? La sentimos como más... Estamos más seguros, ¿no? Con una empuñadura, y la verdad, pues... Que... Que si... Canon no saca una empuñadura para esta cámara... Eh... La verdad que ahí... Para mí... En fin, ¿no? Bueno... No es que me decepcionaría, ¿no? Canon, ¿no? Pero... Pero... Pero si es verdad que... Que sería una cosa que no... Que no me gusta, que no me gusta... Yo prefiero las cámaras con... Que una empuñadura, y sobre todo... Para el tema de fotografía de naturaleza... Y... Contra el objetivo, ¿no? Nuestro amigo en Mochuelo ha cambiado de... De sitio, y se ha venido aquí a otra esquina de la... De la ruina... Voy a ver si pongo... Otra vez... El modo de... De ráfaga en Rau... A ver si lo podemos pillar... Cuando diga... A moverse... Y levantar el vuelo... A ver si tenemos la suerte de que... Vuelva a salir... Nuestro amigo en Mochuelo... Y... Se puede ser aquí un poquito más cerca... Ya sé que estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero... Bueno... El sol cada vez está más alto... Se ha metido adentro... Supongo que estará... En el nido... Por el entorno del nido... Y bueno... A ver si... Si tengo la suerte de que salga otra vez... ¿No? Ya que... Que bueno... Pues... Llevamos un ratito aquí... Y... Y bueno... Menos más que... Hemos podido disfrutar... Del Mochuelo... Y ahí de... De un Alcoudón... Y bueno... Otras aves más pequeñas... Que... Lo más que se puede ver por aquí... Son coujadas... ¿No? También... No estamos teniendo la suerte... De que... Venga alguna rapaz pequeña... Como el Cernícalo... Y... Bueno... De esta manera... Aún tengo esperanza... De que... Bueno... Podamos conseguir algo... Si queréis ver como... Si queréis... Si queréis... Si queréis ver como... Fotografiamos a Mochuelo... En uno de sus hábitats preferidos... Lo que es un entorno de olivos... Pues... Por aquí... Os dejo una etiqueta... Y... De verdad... Echadle un vistazo al vídeo... Que... Que está muy bien... Que está muy... Muy guaje... Bueno... Pues... Como veis... Ya... Nos vamos a salir del Jai... Ya... Por esta mañana... Está bien... Nos está dando el sol... Pues bueno... Ya no está cayendo el sol... De... De... Mediodía... Llevo ya un rato... Observando... Y... No hay movimiento ninguno... ¿No? Eh... Este árbol... Este... Donde... Un árbol seco... Donde... Pues bueno... Estos días atrás... He visto que... Bueno... Pues... Se solían parar... Distintas aves... ¿No? Hoy no he tenido la suerte... De... De... Ahora por la mañana... Lo mismo cuando nos... Cuando nos marchemos... Vienen... Y... Y... Aquí... Aquí en donde tengo la ruina... Donde hemos estado... Pues bueno... Disfrutando de... Nuestro amigo Mochuelo... Eh... Y nosotros pues... Vamos a ser... Como... Como ha hecho él... ¿No? Que nos vamos a retirar... Nos vamos a ir para... Vamos a recoger el Jai... Vamos a recoger las cosas... Y nos vamos a ir para... Para casa... Ya que... Pues bueno... Como he dicho antes... Como estáis viendo... Pues... Está cayendo ya... Digamos... El sol... Ya no está dando el sol... Y... Y... Y supongo que... A... A la fauna... Y al aves... Pues... Le... Le pasará lo mismo que a nosotros... ¿No? Pues que... Bueno... Ya el sol está apretando... Está apretando la calor... Y buscan refugio... Y buscan lugares... Más frescos... Y eso es lo que vamos a hacer nosotros... Esto es lo que ha dado la mañana... La fotografía de naturaleza es así... Unas veces... Pues... Tenemos más suerte... Podemos fotografiar a esas aves que venimos buscando... Otras veces... Pues... No puede ser... ¿No? Nos tenemos que conformar... O... Un saludo a todos... Y... Como siempre... Nos vemos haciendo fotos... Es que no se oye... Es que no se oye... Es que no se oye nada... Bye bye... O... Lo sé... El... Eres y você... ¡Gracias!